Muy buenos días hermanos y hermanas, leamos con atención lo que Jehová, nuestro magnífico instructor, nos quiere enseñar. Examinando las escrituras diariamente Lunes 26 de junio, Él mismo conocía lo que había en el hombre. Juan capítulo 2 versículo 25 En una ocasión en la que Jesús estuvo en Galilea, muchos lo siguieron porque supuestamente querían ser sus discípulos. Sin embargo, Él podía ver lo que tenía en el corazón y sabía que estaban más interesados en llenar el estómago que en aprender de Él. Identificó el problema, corrigió a la gente con paciencia y les explicó que debían hacer para cambiar. Es cierto que los padres no pueden leer los corazones de sus hijos, pero sí pueden tratar de entender cómo se sienten. Por ejemplo, en la predicación muchos padres hacen una o más pausas para que sus hijos puedan descansar y tomar algo. Ahora bien, pregúntese, ¿qué les gusta más a mis hijos? ¿La predicación o las pausas? Tal vez se den cuenta de que a sus hijos no les gusta salir a predicar porque se aburren. ¿Qué pueden hacer? Sean creativos, pónganles metas que puedan alcanzar, háganlos participar y procuren que disfruten la predicación. Hasta mañana, apreciados hermanos y hermanas.